¿Reten? 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 Mierda que cambia siempre aquí Es agua Solo mir... vamos a entrar Ahora aumenta agua ¿Hacen los pampos vacíos? No, no, no... No, no, estés equipareada Están pampos de ver el río ¿Y eso fue fácil? y se puede abastecer vamos a poder abastecer y a mi casi sobre el río no lo hace y si quieres quiero echarle un agua llorando el río llorando nada nada poco más cuando hace un tratito o cualquier cosa piensa lo que pasa y 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